Buscando entre mis cosas fieles Yo me encontré una nota que decía Diciendo yo te amo Y tú la habías brindado con un beso para mí Ahí decían si no te amo Pa' mí yo con la tía Después de un año cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentías celos y rabia Si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo quedé en ti guardaba Tus credenciales y una foto en tus cartas Y se escapó esta nota que hoy me mata Y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo Que ellos en tu cielo Cámara entretene esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Dime que no tienes otro cielo Que ellos en tu cielo Como la espinita que se anota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que tienes que sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Richard Miloria Ponle cariño al acordeón A donde quiera que te encuentres Escúchame Aunque pasen muchos años Yo sé que no me olvidas Y yo tampoco te olvido No sé que me hiciste tú Ay, que quisiera encontrarte Pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela Tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y que more Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste Te enloqueces el último cabellón Mi amor